Señora Teresa, yo no puedo escribir porque ahora vengo a conducir. Yo no vivo en España, yo vivo en Guinea, soy funcionaria. Y ver el trato inhumano que hacen a la gente, más gente que tiene hijos, con gente estudiante como yo, que no paga ni la manutención. Llévas el expediente en los juzgados para denunciarle, el juez sale. Entré como Margarita Maye, reclamando la manutención a mi hijo. Y el juez es el que viene a preguntarme en la antesala, ¿Quién es Maru? Yo no he entrado como Maru, he entrado como Margarita Maye. Han dicho que tu caso no se puede tratar, y lo dejé hasta hoy, y el niño lo cuido yo. Yo en ningún momento estoy en contra del PDG, sin embargo quiero la mejoría de mi país. Yo misma que te estoy hablando aquí, deposité un expediente en el Ministerio de Sanidad, solicitando que se apruebe la app que creé. Soy licenciada en Administración de Empresas. No he podido ver trabajo, pero los he creado. Tengo seis personas a mi responsabilidad que les ayudo. Ese expediente pregunta a Diosdado, don Gemilán, ¿dónde está hoy? La secretaria me apoyó y lo llevó personalmente. ¿En qué consistía? En crear bases de datos en los hospitales. Ahora que han estado vacunando, que se sepa quién han vacunado y quién no. ¿Qué habéis hecho? Lo han dejado ahí encima de la mesa. Eso no es apoyar a Obianque. Obianque quiere mejoría. Ahora bien, has compartido imágenes, niños muertos en la playa. O sea, me has dañado. He sido madre que ha perdido hijos. Y ver un hijo donde se está hablando, donde se está quejando la humanidad. No es momento que tú subas imágenes como esa, siendo la primera mujer potente en nuestro país. Estamos hablando de la senadora. No es momento. Ahora mismo tampoco es momento que se pueda detener a inmigrantes. Porque se tiene primero que solucionar la situación actual que estamos atravesando nosotros que tenemos negocios en Guinea. Donde alimentamos a nuestros hijos. Que la generalidad le pague el comedor a mi hijo. O le dé boné social para pagar los libros. Y si se enferma, aunque los medicamentos son gratis aquí. Y la ropa que vestirá. Y los caprichos que le quiero hacer como niño. Y más teniendo un padre pundiente como su padre. Que no se puede reclamar la manutención de este niño, por favor. No apoyar las cosas que hacen que la población explote. Tenemos un volcán. Ese volcán no va a explotar antes. Nosotros explotaremos por... Mira, no me dejes hablar, por favor. No me dejes hablar, todos los que estáis al frente. ¿Qué han hecho con Obamacio? Con la empresa de Bata. Que ha estado desviando fondos y no sé qué tal. Ahora mismo estamos hablando de la alcaldesa. Que ella es la que lleva una empresa sin contratos a la gente. Y siempre el pobre es el que paga. Uno humilde como yo, que tiene su pequeño negocio y tiene sus tasas ahí. Pero con esto, en tu puerta está asciende, en tu puerta. Por favor, Teresa, por favor, señora. Yo no la estoy ofendiendo. Es un llanto. Dejar vivir a la gente libre. Dejarnos vivir libre. Yo no quería enviar audio para no ser compartido. Pero me has provocado en enviarlo. Porque escribiéndonos es lo mismo que hablar en palabras. La población está sufriendo. Y ayudar vosotras que estáis al frente. Intentar crear cosas que nos alegren para el día de mañana. Para nuestros beneficios a nuestros hijos. Y no chafarnos la cabeza como lo estáis haciendo. Todos somos de PDG. Pero el presidente no va a estar en todas partes. Donde ha mandado ministro de Sanidad o ministro de no sé qué. La gente está quejando ahí. Se le pide un informe al ministro. Al mismo ministro vuelven a pedir informe. ¿Qué va a informar? Que sí, todo está ok. Lo mismo estás haciendo ahora, señora senadora. No es momento para publicar imágenes que dañan la sensibilidad de la gente. Europa y los de Islam saben qué problema tienen siempre. Y ellos por eso hacen huelga. ¿Qué africano has visto que hace huelga en Europa? Pues se nos están robando, nos están saqueando toda la riqueza nuestra. Pero ahí estamos. Nosotros no tenemos voluntad de querer generar guerra en nuestro país. Pero los inmigrantes que están tocando cuidado. Bueno, a eso me refiero. Ya no por nada. Que tenga buen día.